Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os quiero hablar de un producto que he descubierto recientemente, a pesar de que existe desde hace casi 80 años, y se trata de la Aveñula, que a muchas os va a sonar de haberlo visto en casa de toda la vida. Pues este producto ha llegado a mi vida a través de dos encuentros bloggers en los que he estado recientemente, bueno, recientemente, uno fue en diciembre y otro ha sido en febrero, he estado en dos encuentros bloggers distintos, y en ambos he participado Aveñula como uno de los patrocinadores. En el primer evento que la vi, que me regalaron un ECC, como no había una representación de la marca, digamos, pasó un poco desapercibida, pero en el encuentro que hubo de bloggers en Málaga hace poco, es que vinieron personas de la familia, de la cuarta o quinta generación, no lo sé, de esta marca. Y entonces yo aluciné con varias cosas. Primero porque yo no sabía que era una empresa de Málaga, o sea, son andaluces, españoles andaluces, yo no lo sabía. Y resulta que es una empresa de Málaga. Entonces ya por ahí ya me empezó a interesar, porque me llama mucho la atención la gente cercana que lleva a cabo este tipo de empresas que funcionan tan bien. Y luego pues nada, no estuve explicando como más en detalle de lo que yo conocía de este producto. Entonces me resultó súper interesante. Cuando llegué a casa le dije a mi madre, bueno, no sé qué, porque la Aveñula tal. Y mi madre, la Aveñula es de toda vida. La Aveñula la conozco yo desde siempre. Entonces ahí ya fue cuando me empezó a despertar el interés. Y un producto que lleva, según he leído, cerca de 80 años, si no los 80 años, pues de repente ha llegado a mi vida como el mejor desmaquillante de ojos que he probado jamás. Pues para que veáis qué cosa, es una empresa que empezó en 1930 y pico, o sea, que lleva muchísimo tiempo. Y fue un médico que por lo visto en Málaga es súper conocido, tiene una calle, una avenida incluso, pues inventó este producto, registró el nombre de Aveñula y desde entonces se comercializa como un producto de cuidado de las pestañas. Al principio se llamaba pomada oftalmológica. Y según nos explicó, la señora que vino a hablarnos de la empresa, que era, no sé si dijo la cuarta generación o la quinta, nos estuvo diciendo que hubo un tiempo en que se dudó si hacerla un cosmético, digamos, o un producto oftalmológico realmente. De hecho hay una versión que se llama Aveñula oftalmológica o algo así, que es para que la utilicen los hombres porque es una pomada que incluso cura orzuelos. Entonces, claro, a un hombre le da como vergüenza de comprar un producto cosmético. Bueno, la Aveñula es una cremita que la hay en varios colores porque se puede utilizar para desmaquillar pero también se puede utilizar como una especie de base para sombra de ojos que lo que va a hacer es que va lubricando la zona del párpado y la pestaña y la va como poniendo más sana. En desmaquillante lo mismo. Va al desmaquillar, deja una película de una hidratación que cuida las pestañas. Entonces, incluso yo he hablado con gente que me ha dicho que se la recomendaban utilizar antes de eventos un mes, por ejemplo, antes de una boda, porque ponía las pestañas muy fuertes y no se caían. O sea, ya investigando he descubierto un montón de gente que lo utiliza. El producto es este, es esta cajita. Bueno, lo hay de dos tamaños. Este es de 4 gramos y lo hay también de 4 gramos y medio y el otro es de 2 gramos. Y bueno, esta es la blanca que es la que se utiliza como desmaquillante. La primera vez que puse una foto de este producto me dijeron, no es un desmaquillante. Sí, sí, es un desmaquillante. De hecho, pone aquí el desmaquillador que cuida y embellece tus ojos. Lo que pasa es que las hay de colores y las de colores se pueden utilizar como sombra en crema. Aparte de desmaquillar, como os he dicho, es un producto que lubrica las pestañas, las va cuidando, hace que no se caigan, que crezcan más fuerte. Aparte, lo que es el proceso de desmaquillado no pica nada, pero nada. Es como si no estuvieras poniendo nada. Mi madre tiene los ojos súper sensibles y las hemos probado las dos juntas. Y a ella tampoco le pica nada. De hecho, ya se ha comprado ella también un tubo porque le ha ido súper bien. Y bueno, lo que se hace es, se echa una pequeña cantidad como una lentejita en el dedo, se mueve por los ojos, que se pone todo como un panda. O sea, saca todo, todo el maquillaje. Yo incluso en la prueba que he hecho en casa, la he utilizado con un maquillaje de ojos bastante negro para que se viera todo lo que saca. Y bueno, saca las máscaras waterproof, salen las máscaras muy potentes, todo, todo lo saca. Ahora, eso sí, os ponéis como si os pusierais un antifaz. Saca todo, o sea, nos vamos dando, nos vamos dando, sale todo. Y ahora cuando ya está todo fuera, que notamos las pestañas limpias, un simple algodón desmaquillante, simplemente humedecido con agua, ni siquiera hace falta que sea agua micelar ni nada, simplemente con un poquito de agua, se pasa por el ojo y se lleva todo, todo. Y encima queda la zona hidratada, o sea, tanto el contorno del ojo como el párpado, como las pestañas quedan hidratadas. Incluso si entra producto en el ojo, es hasta bueno, porque es un producto que también sirve para los ojos cansados, los ojos que están irritados por la alergia, eso es lo que os decía antes, cuando hay orzuelos y cositas de ese tipo, también ayuda a que se curen. Es muy indicado para aquellas personas que sufren de dos cansados, por ejemplo, gente que está mucho tiempo expuesta al ordenador, alivia. Además, cuando se nos ponen los ojos rojos también lo corrige, por ejemplo, para la alergia, que a mí se me pone muy irritada la parte blanca, también ayuda a que el blanco vuelva. Estimula el crecimiento de las pestañas, que esto yo no lo he comprobado todavía porque no hace tanto tiempo que la estoy usando, pero me lo comentó Melania, del canal Melania Beauty, que Melania me contó que lo había utilizado antes de su boda, y dice, pues sí que notó efectivamente que las pestañas las tenían muy fuertes. Lubrica el globo ocular, o sea que es muy indicado para personas que tienen ojos secos, por eso que no importa que al refregar se meta producto en el ojo, es que es incluso bueno, y eso lubrica el globo ocular, favorece que esté limpio el lagrimal, para que las lágrimas salgan de la manera más limpia y natural posible, y acentúa lo que es la transparencia de la córnea, o sea que encima limpia la córnea de, no sé, también la limpia de toda la alergia que siempre notamos como que tenemos cositas, pues todo eso ayuda. En definitiva, que para mí ha sido todo un descubrimiento, y que estoy muy muy impresionada con este producto, que ha existido de toda la vida, y resulta que ha llegado a mi vida para quedarse como totalmente un magnífico desmaquillante, y lo estoy usando todas las noches, cuando pasen 40 días o así, os contaré otra vez a ver si es verdad que me ha hecho crecer las pestañas, o si me las ha puesto más fuertes, pero todo el mundo me cuenta que sí, que efectivamente es un producto que ayuda muchísimo con eso, y que además hace que no se caigan, que al desmaquillar pues no se caigan. Es un producto súper económico, lo he visto, depende del tamaño, entre 2 euros y 5, depende del tamaño, porque ya os digo que lo hay de 4 gramos y medio y de 2, pero no vais a pagar más de 5 euros por esto, que esto dura muchísimo, porque lo que se requiere es una cantidad muy 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 pequeña, o sea que encima un producto muy barato, y que queréis que os diga, que muchas veces las cosas de toda la vida son sorprendentemente eficaces, y si encima cuida el ojo, no nos irrita, se venden en farmacia, eso sí os lo digo, lo tenéis que pedir en farmacia, y encima un producto hóndalos, que como no, hay que apoyarlo, así que nada, yo muy sorprendida con este producto, la veñula ha llegado a mi vida después de 80 años de existencia, para quedarse definitivamente y absolutamente, y recomendada 100% las que tengáis ojos sensibles, y no sé, vamos, descubrimiento total, totalmente recomendada, y creo que a nadie os va a defraudar. Nada más, espero haberos descubierto algo, y a las que la conocíais de oída de las abuelas y de las mamis, pues que sepáis que sigue, y que funciona, y que va genial, vamos, que es un producto súper barato, y no hay que gastarse dinerales en desmaquillante, porque encima este es un producto que os va a cuidar los ojos. Nada, espero que os hayáis divertido, si acabáis de llegar al canal, os dejo por aquí un botón para que os suscribáis, que es completamente gratis, así no os perdéis ningún vídeo, gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la pantalla, y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!